Alejandro nos dijo que era natural, que esto es casero, que se hace con ingredientes que uno tiene normalmente en casa. Y acá veo que no nos estás mintiendo. Así es. Bueno, estamos en las instalaciones de Bocantino. ¡Wow! Me estoy volviendo loco con esto. Vamos por parte. Señor. Carne de pollo. Pero es pollo en serio, ¿no? Esto es carne picada de pollo. No, ningún derivado ni nada. No, carne de pollo. O sea, es la pechuga, el recorte de pechuga que queda, el frigorífico lo pica, lo congela y lo vende a fabricantes de alimentos para humanos que hacen un procesado. Nosotros lo usamos como materia prima y principal ingrediente de nuestro producto. Lógicamente, proteína. O sea, es una calidad de proteína muy alta, súper digerible, que luego de un proceso de cocción y deshidratado se incorpora al alimento. O sea, el alimento no es crudo. O sea, está cocido, así que lo podemos comer nosotros si quisiéramos. Está cocido. Se le da una leve cocción, que es lo que estamos haciendo ahora, para aumentarle la digestibilidad. Vení por acá, por favor, Alejo. ¿Yo me puedo comer uno? Mirá. ¿Qué son? Ananá y papaya. ¿Estos son los que te venden en la dietética? Sí, sí, son ingredientes de consumo humano. Ananá. ¿Es fruta? Fruta, o sea, la composición del alimento es carne, vegetales, fruta. Obviamente, en un mínimo porcentaje, pero lleva fruta. Puede ser banana. Más banana que esto no existe. No existe, exactamente. Increíble. Increíble. ¿Y esto para comer el perro? Exactamente. Se pica, o sea, se lleva todo a un tamiz más pequeño para que sea homogéneo en la mezcla. Porque el producto no es estruzado, o sea, no lleva a un proceso final de formación. De la croqueta, debería ser claro. No, no, no. Es similar a un puré deshidratado. Bien. O sea, una pasta. Así queda como que envasado el vacío, bien concreto, esto llega al consumidor, así. Exactamente. En la primera compra, generalmente, se envía el envase de cartón y luego se repone, se envía una reposición con un bocadito de regalo. No, no. O sea, la idea es conservar el envase y obtener la reposición. Esto va envasado al vacío para que no se pierda. Se sirve, se hidrata y es una comida caliente, como darle el plato a tus hijos. Exactamente, como la vitina, nada más que con los componentes un poquito más adversos. Pero me mata porque se ven, ¿no? O sea, estoy viendo la espinaca, estoy viendo la zanahoria, se ve la papaya, se ve todo. Sí. Sí, la idea es esa. Es un producto 100% natural con ingredientes de consumo humano. Si querés al más mimado de la casa, ya sabes, es como brindarle un plato de comida no caliente, tibia. Tibia. Sí, pero total y absolutamente confiable de que sabes qué es lo que le estás dando a tu mascota. Gracias, Ale, de verdad. Por favor. Excelente consejo. Bocantino es para mascotas, pero con ingredientes de consumo humano. Carne, verduras y frutas. Todos los días, en dos simples pasos. Una ración húmeda, deliciosa y totalmente natural. Pedilo y te lo llevamos a tu casa. ¡Bien!